Vamos a ver el vídeo de Nazaret, bueno, que reacciona este chico francés, que parece ser que es adiestrador en positivo, he visto alguna cosita, bueno, ya sabéis que tampoco, que no me gusta el, no es que no me guste, es que cuando entiendes tanto a los perros, también te das cuenta de lo que fabrica la mente, lo que crea la mente el superadiestramiento, anclaje de ojos, está bonito esta performance de él, que parece que el perro también está viendo el vídeo de Nazaret y que el perro también lo está entendiendo, evidentemente no, sin embargo, si tuviese que elegir, evidentemente entre lo que dice Nazaret y lo que hace este chico con los perros, me quedo, si me dan a elegir, claramente que me quedo con el adiestramiento en positivo. Vamos a ver qué dice Nazaret, lo he visto una vez, lo he visto una vez, pero quiero reaccionarlo con vosotros, quiero analizar también a Nazaret, sus ojos, cómo lo dice, lo que está diciendo es que a su mastín cachorrito le he metido la mano en la comida, que qué manía, que qué manía, y qué manía hay de meter la mano en la comida, como que yo te la pongo, me tienes que respetar, un cachorrito de dos meses puede ser, parece ser, de tres, lo que sea, pero que qué manía hay de meter la mano, pero bueno, que vamos a verlo y vamos a reaccionar, vamos a reaccionar al vídeo de este chico, que lo llama adiestramiento de otro siglo, vamos a ver qué cuenta Nazaret, venga, empezamos, en Borja Capone Academy, tu coaching o antico canino, y si quieres aprender de perros de verdad, ya sabes dónde encontrarme, empezamos con el vídeo, venga. Que yo a todos mis perros les he pegado, a todos mis perros todos han llevado un buen guantazo, un buen barracazo alguna vez, todos y cada uno de ellos, uno de mis martines cuando era pequeño tenía, tendría dos o tres meses, le eché de comer el pienso, acerqué la mano y me gruñó, me enseñó los dientes, bueno, pues le enganché por el cuello y le metí una, le metí una de guantazos y el perro chillaba, ahora yo le cojo la comida, le meto la mano en la boca y le saco la comida y el perro a mí ni me chica, pero claro, estas cosas no se pueden decir, porque eso es de ser unos bárbaros, lo que no se puede hacer es vivir en los mundos de Yupi como vivimos en este planeta. Muchos me habéis etiquetado en este vídeo, vídeo muy interesante por la cantidad de tonterías que dice esa mujer, así que vamos a verlo. Lo primero es que el hecho que pegues a tu perro no significa que eres un bárbaro, solamente que no sabes sobre el adiestramiento canino, o crees que sabes y eso te da la seguridad de decir estas tonterías, aquí dice que yo a todos mis perros les he pegado, a todos mis perros todos han llevado un buen guantazo, un buen bardascazo alguna vez, todos y cada uno de ellos, uno de mis martines, cuando era pequeño, tendría dos o tres meses. Estoy analizando la mirada de Nazaret y hay un momento que ella frunce el ceño de cabreo porque se está acordando de cuando el perro le gruñó, pone cara de rabia, de tomárselo personal. Bueno. Bueno. Podría. 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 Aunque parezca que ella sabe mucho de perros, porque lleva toda la vida en el campo, realmente no se pega a los perros. Para que te hagan caso, hay que aprender a meterse en su mundo real. Se enfadaron conmigo a unas personas en el vídeo que habló del caso del perro, de los perros que terminaron con la vida de esta chica. Los perros del pastor, sin control. Seguramente ese pastor también les daría de hostias. Y se enfadaron conmigo algunos porque dije que la gente de campo era más primitiva. A los hechos me remito. Y Nazaret es una youtuber que se supone que está un poquito más, a lo mejor en el mundo más... ¿Cómo diríamos? Para que nadie se ofenda. En el mundo un poquito más... Aunque la gente pega a los perros en el campo y fuera del campo. O sea, que es lo que hay, porque no se tiene ni puñetera idea. Y se piensa que dando de hostias el perro te va a entender. Pues no. Seguimos con el vídeo. A ver, Nazaret, lo que vas a conseguir pegando al perro es una indefensión aprendida. Que el perro evidentemente te tenga miedo y se le clave la amígdala que tú eres una amenaza. Para él y te respete por indefensión aprendida, por miedo. Pero te aseguro que si supieras bien cómo hacerlo, mucho más fácil, más orgánico, más real para el perro. Sin tomarlo personal. Te aseguro que lo harías de la manera correcta. Que llevo estudiando tantos años a los perros para que no nos muerdan. Para que nos hagan caso sueltos. Ahora voy a salir fuera con mis perros, con mis podengos. De trabajo también. Perros muy primitivos. Que muchos cazadores dicen, ah, el podenco no me hace caso. Es decir, todos los perros hacen caso cuando te metes en su mente real. Tú te tomas personal las acciones del perro. Como si el perro entendiese lo que está bien y lo que está mal. No, no lo entiende. Porque no tiene conciencia de su yo. ¿Tú pegarías a un bebé de 14 meses de vida? ¿A que no? El perro tiene una mente cognitiva de un niño muy pequeño. Un niño primitivo, diríamos. Imagínate un niño de 4 años. Que ya tiene una conciencia. Que ya te la juega. Que ya es pillín. Que ya tiene un temperamento que se le puede ver. Por eso hay que saber aplicar las reglas y los límites de la manera correcta. Las reglas y los límites de la manera correcta. Por eso llevo estudiando a los perros tantos años. Para saber cómo hacerlo sin dañarles. Ni físicamente, ni mentalmente. Y te pongo, te hago una pregunta. Dejadme en los comentarios. También vuestra opinión. Un niño de 4, 3, 4, 5 años. Le daría eso una paliza. Si te hiciese alguna picia. Alguna historia que no quieres que te haga. Que se romperte las gafas. Cualquier cosa de rebeldía. Cualquier cosa de una mente primitiva. De un ser que no razona. Que no tiene un conciencia ni del bien ni del mal. Al igual que un perro. Alguien le pegaría una paliza al niño. Mucha gente. Y seguro que muchos padres lo han hecho. Os aseguro que si Nazaret. Que si Nazaret. Supiese realmente. Cómo hacerlo bien. No pegaría a sus perros. Nazaret, querida. No hay que pegar a ningún perro. Pero pegar a los perros no es buena manera de amar la naturaleza. A tus amigos que te ayudan. Que sin ellos a lo mejor tú no podrías hacer lo que haces. Ellos son tus ayudantes. Pero no son tus esclavos. Nazaret, querida mía. No se pega a los perros. Amar la naturaleza no va unida a la violencia. Ya, yo te enseño aquí cómo hacerlo bien. Supongo que dirás. Vaya, toda la vida he tenido perro. Ya. Me llamas y te lo cuento. De verdad, Nazaret. Te lo digo con todo mi cariño. Amar a la naturaleza no va ligado a la violencia. Venga, salgo fuera y te enseño mis perros. Venga. Venga. Querida Nazaret. Mira mis perros. Polencos. Galgos. He tenido muchos. Más de 50 perros. Y me he dedicado mi vida en cuerpo y alma. A entenderles a la perfección. Yo también me he cabreado muchas veces con ellos. Todos nos lo hemos tomado personal de verdad. Estos palos no son para pegarles, evidentemente. Son para, a veces, para dirigirles. ¿Veis? Mira. Aquí está el palo. Ellos no se asustan. ¿Qué quieres? Ahí el palete. El palete. El palete. Que no. Aquí nadie pega. Mira, mira, mira lo que hace Pescaíto. A ver, Pescaíto. Mira el palete. ¿Ves cómo no se asusta? Mira. Subo el palete. ¿Qué quieres? Sí, fúgalo. Se pone más nervioso. Pero mira estos dos. El palete arriba. El palete. Pero qué hacéis. Fijaros cómo se quiere. Los dos hermanoides. Nazaret, querida. Estás invitada. Venga, vamos fuera. Carraca, salga usted de ahí. Salga usted de ahí. Carraca, salga usted de ahí. No, cómo que no. Sí. Saluda Nazaret. Nazaret, querida. Estos son mis perros. Ellos son libres. Pueden hacer un caso acojonante. Evidentemente sin ningún tipo de castigo físico. Porque al final los perros son como niños. Yo también vivo en el campo, Nazaret. Yo también vivo en el campo. Y aquí hay mucha gente de campo. Que es muy bestia. Es como que, bueno, bestia de los animales. Porque al final, desde tiempos inmemoriales, siempre hemos sido bestias con los animales. Desde los romanos, circo romano. Bueno, siempre nos hemos creído superior a los animales. Inclusive nos han podido dar hasta celos, hasta envidia. Y a veces les pegamos porque nos lo tomamos personal. Les pegamos. Oye, esténse quieta. Les pegamos a los perros porque caemos en el antropomorfismo. Y pensamos, lobita, ahora te saco con todos. Es que como te quedas ahí arriba, ¿qué pasa ahí? Sí, ya voy. Nazaret, querida. Estos son mitos improvisados. Aquí te muestro mi vida. Luego me critica porque digo las verdades. Bueno, que la gente de campo trata muy bien a los animales. Tienen de todo. Tienen de todo, pero... Sí, sí, tienen de todo, pero... Bueno, de todo, ¿qué es? Comida y agua. Ya sabes que, como te he dicho antes, yo no soy un exagerado. Evidentemente, de darle cariño antropomórfico todo el tiempo al perro. Porque eso tampoco está bien porque puede crear tiranos. Ya los he hecho, me remito. Todas las llamadas que tengo siempre son iguales. No aguanta mi perro. Tarraca, vamos por ahí. No aguanta mi perro. A ver, ¿qué collas llevas más bonito? Aramis, ¿qué collas llevas más bonito? A ver. A ver, por qué que pone acá de mi... Fíjate, Nazaret, yo te invito cuando quieras a ver aquí a rojo. Ven aquí, ven, nene, ven. Hacen un caso espectacular, natural. Peluco. Evidentemente, sin pegar a nadie. Ah, es que estos perros son de trabajo. Y estos también. ¿Qué más da? ¿Qué estupidez es esa? si yo tuviera tus perros me harían seguramente más caso que a ti y entendería y no quiero ir de listo, pero me harían más caso que a ti, ¿por qué? porque el vínculo que voy a crear con ellos es evidentemente del líder de la manada pero hay que saber cómo manifestarse como líder de la manada sin hacer daño al perro no hay que pegarle físicamente es como un niño de 14 meses con una mente, un perro más adulto con una mente como si fuera un niño de 20 meses pero sin conciencia de su yo interior porque Nazaret, querida, ya te enseño esto el perro no tiene conciencia de su yo interior, realmente no sabe lo que hace ni por qué lo hace y si tú piensas que sí pues estás equivocando, querida no te estás pensando que el perro tiene una cualidad cognitiva muy alta y entonces, ¿por qué le pegas? fíjate la disonancia cognitiva si tú piensas que el perro tiene conciencia ¿por qué le pegas? ¿pegarías a un niño? ¿pegarías a un niño de 4 años que tiene conciencia porque pasa algo? ¿por qué hace algo que no debe? ¿le darías una paliza hasta que gritase como loco? ¿ya no lo va a volver a hacer más? yo no abogo por la violencia evidentemente jamás sí, hay una manera técnica que yo tengo aquí muy pulida de muchos años de saber presionar a los perros de una manera muy natural como ellos realmente necesitan sin pegar ¡Tarraca, ven aquí! ¡Tarraca, bicha! ¡Eh, eh! ¡Venga, peluco, ven aquí! ahora te enseño cómo vienen mis perros muy bien, querida muy bien ahora te enseño cómo vienen mis perros seguimos venga, vamos aquí vamos arriba podencos el podenco no hace caso mira, se hace caso vamos, Tarraca, vamos mira, Nazaré, querida yo te invito aquí a que te vengas ¡Hombre! ¡Fugas! ¡Vámonos, Fugas! ¡Fugas, vamos aquí! vamos aquí no te rasques tanto Lucas, mira Lucas que es una especie de Bigel que lleva conmigo muchos años el macabronazo evidentemente y este mordía, eh la vida se la ha pegado ven aquí, ven aquí, ven vamos, Fugas, venga Fugas vamos arriba vamos arriba como si fuera el patio del colegio me da igual si trabajan también trabajan estos perros están siempre trabajando no, es que como trabajan tienen que ser perfectos ellos son perfectos mira fíjate todos los sentidos como huelen los sentidos en orden yo te lo enseño aquí Nazaré, querida hasta la galga yo te lo enseño aquí fijaros como se lo pasan bien están contentos son como niños y esta galga Lucas, querido esta galga es muy determinante estaba abandonada la vianda de hostias Nazaré, querida yo te invito a que vengas aquí para que flipes con mis perros te doy un curso gratis mira, no te voy a cobrar y sé que oye te va bien en Youtube me podrías pagar pero fíjate te quiero invitar a que vengas a la Masterclass a que vengas un día o ojalá yo pueda ir un día a ir a verte pero amiga mía no es necesario pegar a los perros para que te hagan caso te lo demuestro cuando quieras yo te enseño a entender a los perros de verdad por mucho que tú pienses que los entiendes si los entendieses de verdad no les darías de hostias y lo de las orejas como ya te vi las moscas que se le ponen las moscas las moscas específicas a las orejas en verano por eso se las tienes que cortar amiga mía hay hay productos especiales y artesanales que tú no tenías que saber con vinagre que se ponen las orejas todos los días es un trabajo ah, vale todos los días hay que ponérselo o cada dos días prefieres cortar las orejas así no te lo ocurra amiga mía no hay que cortarle las orejas a ningún perro y seguro además que no sé cómo se las cortas nada más nacer si se las cortas sin anestesia si con anestesia si el veterinario si lo haces tú misma mira hasta se ponen hasta le da miedo a Aramis ¿qué quieres ahí? ¿qué queréis ahí queridos? dile hola a Nazaret Nazaret no se pega a los perritos y menos aún a un cachorro porque lo único que vas a conseguir es indefensión aprendida el perro te hace caso por miedo no por respeto porque además acuérdate Nazaret ah bueno perdón a lo de las moscas hay un producto que se pone en las orejas y ya no le van las moscas incluso con vinagre con otros productos que se mezclan está en internet está en internet se puede ser campestre se puede ser de pueblo se puede ser rústico pero hay que entender bien los animales que es una preciosidad y yo soy un estudioso de todos los animales hablamos de perro hablamos de lo que quieras del animal que quiera de tiburones de aves de rapaces de lo que tú quieras porque me he dedicado un cuerpo y alma a querer entenderlos a la perfección hablamos de animales de Australia de lo que tú quieras del kiwi de la esquizna de lo que tú quieras del bicho que tú quieras Nazaret querida mía de verdad perdona hoy querida mía cuidado a ver si no me denuces querida siempre hablo así querido como los argentinos y que os digo amigos y amigas hay que aprender de perro bien estos animales pagaron el precio de nuestra ignorancia no hay que pegar a ningún perro hay que meterse en su mente porque al final si tú supieses que sin pegarles una paliza y además lo cuentas así a lo cuentas así a a los cuatro vientos si tú supieras que hay otra manera mucho más bonita mucho más orgánica mucho más natural para que los perros no te gruñan con la comida y te hagan caso de verdad siendo el líder de verdad lo harías porque que te voy a enseñar aquí Nazaret y a todo el mundo que quiera como se manifiesta en realidad el líder de la manada y me da igual la raza más teen ligero más teen de trabajo más teen de posición me da igual el perro que sea al final los perros son todos iguales todos los cálidos hacen lo mismo unos más primitivo otros menos primitivo unos con un genotipo del temperamento del nacimiento de una manera y otros con otro genotipo del temperamento de otra manera no hay más si quieres a tu perro para ver lo que piensas Nazaret no vuelves a pegar a un perro porque estás cometiendo un delito además maltrato animal por favor un supuesto delito Jorge Caponi Academy a ver Aramis a ver que se te vea el collarcete que se te vea el collarcete Aramis vete para allá vete para allá es que los perros hacen un caso que te cagas cuando te metes en su mente real si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos no lo abandones 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 no lo abandones